...de quien en su momento no era favorecido. No existe capacidad política ni ilegal cuando la dirigencia decide bajar la línea en favor de quien en múltiples ocasiones manifestó que no apoyó a Acción Nacional en la elección pasada y al cual se le intenta imponer aunque la militancia no lo acepte. Me retiro con la conciencia tranquila de que la militancia de base está conmigo porque de ahí emano, porque mi familia somos personas trabajadoras que solo conocemos el producto del esfuerzo con la lucha diaria por salir adelante en forma ética. Por ello, tengo el respeto y apoyo de la militancia y con eso me basta aunque no tenga el apoyo de las dirigencias. Y en ese amor y cuidado de quienes me siguen apoyando no pienso arriesgarles. Convencida de que la mística y valores del PAN se llevan el corazón y no solamente en palabras, porque mi lucha es por Acción Nacional y así decido retirarme con la dignidad porque no estoy dispuesta a tolerar la impunidad e injusticia de la mano a la violencia política que impera la Acción Nacional. Yo sí puedo deber de frente porque no conozco otra forma de hacer política. Por eso desde hoy tránsito hacia la congruencia y hacia la verdadera unidad de Acción Nacional y esto ha de ser con o a pesar de la dirigencia. Ese es parte del escrito que estaré presentando en unos momentos en el Comité Directivo Estatal porque estoy plenamente consciente de que los tres aspirantes precandidatos y uno de ellos está aquí conmigo y el otro, el senador Marco Gama y su servidora pudiésemos haber obtenido el triunfo en una contienda que hubiera sido con transparencia, que hubiera sido equitativa, que hubiera sido sin líneas. Es por ello que he tomado esta decisión el día de hoy. Agradezco el acompañamiento. Nosotros vamos a seguir caminando por San Luis Potosí que debe ser el primero que nos impulsa a tomar estas decisiones. Yo hoy he decidido dejar fuera mi ambición personal, mi interés personal porque sé que puedo ser una buena gobernadora, pero siempre voy a poner los intereses de San Luis Potosí por encima de los personales. Yo creo que haremos un gran trabajo, yo creo que daremos la pelea por San Luis Potosí siempre con dignidad, con convicción y sobre todo con congruencia que es como me he conducido toda mi vida. Muchas gracias. Gracias.